Ojo de pájaro, pavo real, de colores. Hecho por truenos de colores. Tormenta sobre el mar, de noche. Arena gris, pájaro gris. Relámpagos sobre el mar. Que vibra, todo vibra. Acá. 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 Ojo de pájaro, pavo real, de colores. Hecho por tu enojo de paja De colores De colores Tormentas sobre el mar Hecho por tu enojo de paja De colores Aréa gris Pájaro gris Relámpago Sobre el mar De noche Que vibra Todo vibra Todo vibra Acá Todo vibra Todo vibra Todo vibra Todo vibra Todo vibra Gracias.